La madrugada de este domingo fueron encontrados restos humanos y una narcomanta en el carril confinado del Metrobús en Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México. Se investiga el hallazgo de partes humanas y una manta en la colonia Nonoalco Tlatelolco HTTPS2.t.co.hawkmig4zk2procuraduriacdmx.pgjdf.cdmx.yun17.2018 Ahora se están haciendo dos cosas. Primero la identificación a través de las huellas dactilares de la persona que fue encontrada desmembrada y segundo, el seguimiento tanto del vehículo que se utilizó, así como de las personas, informó José Ramón Amieva, jefe de gobierno de Ciudad de México. Foto, especial, encuentran restos humanos y narcomanta en Avenida Insurgentes en CDM Sante el hallazgo en la esquina de Avenida Insurgentes y Flores Magón, en la colonia Nonoalco Tlatelolco de la delegación Cuauhtémoc. Amieva aseguró que se reforzará el patrullaje. Si piensan que este tipo de mensajes van a hacer que la autoridad sea mederente, están muy equivocados. Yo le digo a estas personas que no vengan aquí a delincuair a la Ciudad de México, que lo que están haciendo es un delito reprobable y que vamos a estar encima de ellos, aseveró. La entrevista con el jefe de gobierno se realizó luego de que el funcionario supervisó el desarrollo del Zocafut. Con información de Jessica Murillo y Ciudad de México Homicidios.